El Alba continúa configurando plantilla de segunda división. Ayer era Edu Ramos el protagonista y hoy el equipo manchego ha presentado de manera oficial su último fichaje. Se trata del delantero Rafael Fernández Chumbit, que procede del Valencia, tiene 25 años y ficha por dos temporadas. Con 25 años no era el futuro delantero del Valencia y tampoco me veía otro año en el filial, dado que había hecho una buena temporada individual y necesitaba este salto. Es un equipo que acaba de ascender y que el objetivo es la permanencia y yo vengo a ayudar a ello. Chumbit anotó 16 tantos en la última temporada. Se trata de un jugador que ya estuvo en la órbita del Alba en el pasado mercado invernal y que llega para cubrir la baja de Antonio Calle en el ataque. También ha pasado por las categorías inferiores del Atlético de Madrid, Caravaca, Lorca, Almería B y llegando a debutar en segunda con el primer equipo y Valencia-Mestalla. La verdad que toda la parcela técnica de la estructura nos sentimos inmensamente felices por poder contar para mí uno de los mejores delanteros de toda la segunda división B. Creo que también era su momento para dar un salto definitivo a una categoría superior y evidentemente este año seguramente que nos ayude con su trabajo y con sus goles a lograr los objetivos. Al margen de los fichajes el Alba no da por cerrado además el capítulo de bajas en la plantilla conforme avance la temporada, una temporada para la que por cierto ya hay un total de 4.290 abonados. Y hoy también a las 12 en el Municipal de La Roda, presentación de Ballester, central procedente de la Alcira.